Bueno, hoy queremos contarle a la ciudadanía de Barranca Bermeja que desafortunadamente están cayendo en manos de estafadores que están promoviendo en nombre del gerente de Eduva cobros para poder acceder a la oferta que tiene Eduva como tal. Hoy queremos decirle a la ciudadanía que estamos ya interponiendo la denuncia penal contra estas personas que están utilizando el buen nombre del gerente y el de la empresa de desarrollo urbano para deducir que están haciendo cobros para poder acceder a nuestra oferta de vivienda y por eso queremos decirle que no utilicen intermediarios, que siempre utilice formalmente el mecanismo en la empresa que tiene atención presencial para despejar cualquier duda en materia de oferta de vivienda en el distrito de Barranca Bermeja. Bueno, en Eduva queremos decirle a la ciudadanía que no tenemos en estos momentos proyectos y convocatorias abiertas. Tenemos unos subsidios de vivienda en el programa Eduva Tezuma que se le entregan a las familias que cumplan los requisitos, pero lo que queremos decirles es que lo que le estamos entregando a la familia son recursos que no le estamos exigiendo un solo peso desde la gerencia de Eduva para que puedan acceder a esta oferta tan importante que tiene la empresa para las familias de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.